¿Sabéis lo que es esto? Aparentemente es un palito de madera, ¿verdad? Pues no. Se llama Palo Santo y tiene unas propiedades increíbles. Echa un olor maravilloso y sobre todo para lo que sirve. Si tienes así un poquillo de sensación de mala energía, como que todo te va mal, que tu casa no funciona bien, que te encuentras así como apagado, Palo Santo. ¿Quieres saber cómo se utiliza? Pues quédate conmigo. Soy Lola Temprado, estás en Naturalmente Lola. Hablemos del Palo Santo. Ya sabemos que este árbol pues muere de forma natural y hasta que no pasan tres o cuatro años de haber caído, no manifiesta sus propiedades. ¿Para qué se utiliza? Pues su principal objetivo es limpiar las malas vibras que puedan haber a nuestro alrededor, en nuestra zona de trabajo, en nuestra casa, en el lugar donde estemos más tiempo. Hay veces que notas que algo falla en tu casa. Hay más tensiones de lo normal, tienes un carácter irritable, quema Palo Santo. Si notas que se te rompen excesivamente rápido las luces de tu casa o hay averías de los electrodomésticos, más de lo habitual, quema Palo Santo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como estáis viendo, yo utilizo la llama de un mechero, pero lo ideal es hacerlo bien con una vela encendida o con una cerilla. Una vez que el palo prende lo tiene como un minutito encendido y después se apaga, o bien soplando o bien moviendo el palillo, y lo que hacemos es pasarlo por todas las estancias de nuestra casa para limpiar el ambiente. No teméis, porque no es un humo blanco, no manchar o amarillar las paredes, ni ropa, ni cortinas, ni nada. Nos va a quedar en nuestra casa impregnada de un aroma suave, un olor a incienso muy agradable, y vais a notar cómo tanto el aspirar ese humo como la limpieza energética que va a dar en nuestra casa, nos va a dejar mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a dormir mejor. Vais a tener una actitud mucho más positiva ante la vida. Vais a notar que el pensamiento positivo acude a vosotros y por lo tanto, por aquello de la ley de la atracción, piensas positivo, todo te va a ir mucho mejor. Pero no solo lo podemos utilizar así, en esta forma, quemando y aspirando su humo. Además de los beneficios que nos trae al espíritu y al alma esta forma de quemar palo, si lo utilizamos también en forma de aceite esencial, podemos tener otros beneficios. Por ejemplo, es desintoxicante, potenciador inmunológico, calma el sistema nervioso. Es bueno para el síndrome de fatiga crónica. Controla los estados de ansiedad. Cuando se va a aplicar sobre el cuerpo, siempre hay que ponerlo mezclado con otro aceite portador, nunca ponerlo directamente en la piel. A mí me encanta mezclarlo con aceite de coco. Lo que hago es coger así como la medida de un dedal y ponerle dos o tres gotitas de aceite de palo santo. Eso sí, es importante que el aceite sea 100% puro. Muchas veces tenemos que desconfiar cuando estos aceites no los venden muy baratos, ya que hay que dudar así de su pureza. Tiene que ser ecológico y puro 100%. Reduce la inflamación, combate la migraña, el dolor de cabeza, sobre todo el relacionado con el estrés. Pon un poquito de esta mezcla de aceite de coco y el aceite esencial de palo santo sobre las sienes y un poquito sobre el labio para aspirar su aroma. Para combatir gripes y resfriados también es muy bueno. Aplícalo en el cuello, en el pecho y deja que estuve por sí solo. Si lo aplicamos también directamente echar la gotita sobre un baño de agua calentita no sólo va a ayudar a combatir todos los problemas respiratorios, sino que también nos va a relajar y ayudar a tener un sueño placentero y tranquilo. Calma el dolor muscular y de articulaciones, relacionado con artritis, artrosis, contusiones de gol por golpe, agujetas. Si lo mezclamos con aceite de coco y aplicamos un par de veces o tres al día en la zona dolorida haciendo un masaje hasta que absorba bien el aceite, pues nos va a calmar un montón, nos va a ayudar a tener una piel aparte de suave, muy relajada. Por supuesto, si te duele algo, lo primero que tienes que hacer es ir al médico, ir a un especialista que te diagnostique y te trate. Después, si te gusta este tipo de remedio, los pones en práctica y siempre, siempre, haz una prueba en una pequeña parte de tu piel para ver si tienes alguna reacción alérgica a este tipo de aceite esencial. Bueno, también, entre otras muchas muchas cosas que os podía hablar, pero podríamos alargar el vídeo infinitamente, sirve para desinfectar, para utilizarlo en la limpieza de nuestra casa. Yo suelo poner una botella con atomizador y pongo unas 15 o 20 gotas en la botella, que tiene más o menos un litro de capacidad, con agua. Y bueno, una vez que ya he hecho la limpieza de casa, rocío sobre sanitario, lavabo, en cocina, los electrodomésticos, tanto en el interior como en el exterior, y desodoriza, desinfecta y deja un aroma extraordinario. Os enseñaré también a utilizarlo en cosmética, añadiendolo a champú, a gel de baño, en jabones y hacer cremas maravillosas que nos van a llenar nuestra piel de energía. Sé que me vais a preguntar dónde comprar el palo santo o los aceites esenciales de este palo sagrado. Pues en Herbolario, en tiendas de productos naturales. Si no tenéis ninguna en la población donde viváis, por internet, en internet se encuentra todo, pero aseguraros de que compráis buena calidad. Vuelvo a repetir, cuando hay una dolencia, primero al médico, después a estas terapias alternativas, pero siempre primero la opinión de un profesional. Y ya para terminar os cuento, para purificar vuestra casa, para eliminar esas energías que nos hacen estar molestos, y a veces que nuestra vida no vaya a todo lo bien que quisiéramos, yo lo hago de la siguiente manera. Enciendo el palo santo, cuando ya apago la llama, que sólo queda el humo, lo paso a través de todas las estancias donde yo estoy habitualmente. Trabajo, en mi hogar, donde estoy con mi familia y amigos. Y si queréis, podéis leer o recitar una oración, la de vuestra preferencia, y agradecerle a la naturaleza el regalo que nos da. Pide que todo lo malo que nos daña se aleje en paz. Bueno, habéis visto que lo del nombre de palo santo tiene su razón de ser, ¿verdad? Pues que hace poco menos que milagro. Espero que os haya gustado, y que si ha sido ha sido, me dejáis vuestros deditos arriba, me ayudáis a compartirlo y difundirlo. Y nada, que yo mando muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!